El capital recorrió algunos lugares por donde pasará el Regiotrán en Bogotá. Su punto de ingreso será por el occidente, llegará al centro hasta la localidad de Santa Fe. Este medio de transporte viajará casi 15 kilómetros por la ciudad y contará con nueve estaciones. Nuestra periodista Diana Alvarado estuvo en este recorrido. Este de transporte tendrá la primera estación en inmediaciones del aeropuerto militar de Catán. El Regiotrán cubrirá los municipios de Facatativá, Funza, Mosquera y Madrid y llegará a la capital del país por esta, la localidad Fontibón. Me parece excelente porque es otro medio de transporte adicional que vamos a tener aquí en Bogotá y para desconexionar un poquito el tráfico. Me parece pues bueno que vuelvan a habilitar la vía ya que eso daría mucho paso a la movilidad. Otra estación será en la avenida Ciudad de Cali, la siguiente estará ubicada en la avenida Boyacá. El Regiotrán tendrá en total 17 estaciones a lo largo de 39,6 kilómetros, una de ellas justo aquí en la avenida 68 con calle 22. Sería chévere que la volveran a habilitar pues por medio de transporte, facilidad de transporte y todo, súper. Pues me parece espectacular, muy bueno. Porque hace mucho tiempo este lugar se ha visto muy abandonado, ¿sí? Y pues ahora que vayan a hacer el proyecto pues se va a ver cambiado, se va a ver limpio. La sexta estación será en la carrera 50, la siguiente en la carrera 40 y la antepenúltima en la NQS. Justo aquí en la avenida Caracas con calle 26 terminará el recorrido del Regiotrán por la capital del país y se conectará con el metro. Me parece muy bueno porque es un transporte prácticamente ecológico, entonces debería ser tenido en cuenta ya que la mayoría de los gobiernos han abandonado esta situación. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con que rehabiliten esta vía porque hace muchos años que estaba totalmente en abandono. Pues yo sé que la gobernación de Cundinamarca, creo que la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional están ya listos para emprender esta nueva vía férrea. De acuerdo con el cronograma y las estimaciones de la gobernación de Cundinamarca, se espera que el proyecto tenga un costo total de tres billones de pesos. De igual forma, el contrato sería adjudicado en el mes de diciembre y el sistema estaría en funcionamiento en 2023.